Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Amigos de Freak NFL, nosotros somos este Vengals en sesenta, me presento, mi nombre es Eduardo Chávez, me acompañan en esta ocasión Gabriel León y Guillermo Martínez, grandes aficionados, este, estadísticos, de los Vengals, y les quiero dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Memo? ¿Cómo te va? Chicos, buenas noches. Uy, qué prendido está, ¿no? Se ve que está súper emocionado por, casi, casi me contagias. ¿Cómo estás tú, Gabriel? ¿Cómo te va? No, buenísimo, bien, muy bien, mi estimado Lalo, aquí con el gusto de compartir también con Memo, aquí nuestra, nuestra afición, platicando de de los playoffs, ya que, que ya es, ya es Navidad, ya es Diciembre, ya se siente ambiente de, de postemporada, entonces, este, pues prácticamente estos juegos ya son como de, de matar o morir, ¿no? Sí, claro, ¿no? Después de la, de la victoria que tuvieron los Vengals y contra Kansas City, cómo se ha comportado la, la división, ¿no? Que es importante, ¿no? Eh, hay que resaltar eso, ¿no? Creo que, y más ahora que, que enfrentamos a, a un equipo divisional, como son los cafés de Cleveland, eh, hay que ver cómo, que, que puede suceder en las próximas semanas, ¿no? Hay un dato, ¿no? Que, que se dio en estos días, es que Lamar Jackson se va de una a cuatro semanas, lo cual puede hacer que merme en, el rendimiento de los cuervos, aunque tiene una buena defensa, tiene un buen head coach. Pues quién sabe, a mí se me hace mejor coreback, este Huntley, que, que, que Lamar Jackson, la verdad. Con todo respeto para mis amigos, mis carnalillos de Ravens, se me hace una, un petardazo Lamar Jackson. No le digas eso, porque Abs te va, este, para los que no sepan, Abs es el, el fundador y único miembro de los Iztapabengal, y es un cuate que, que siempre está pensando que, que Lamar es un MVP, ¿no? Entonces, pues bueno, no se puede hacer nada con eso, ¿no? Con Lamar Believer. Con Lamar Believer, ¿no? Y, y por otro lado, tenemos que ser, este, tenemos que ver muy de cerca lo que está pasando con Pittsburgh, ¿no? Pittsburgh sin tener un gran equipo, o sea, salió Big Ben, este, está en reconstrucción, Mike Tomlin le deja las jugadas a, a su compadre Matt Canada, y pues parece ser que, que no dan una, pero la defensa es la que está sacando a Pittsburgh adelante, y de tener un récord, este, escandaloso de tres juegos ganados, ahorita ya se, ya llevan un, con un récord de cinco, cinco siete, y, y esta semana se enfrentan a, a, a los, a sus cuervitos de división, y puede ser un buen enfrentamiento en donde Pittsburgh tienen posibilidades de ganar. Ojalá nos hagan el favorcito, ¿no? Porque la verdad es que Pittsburgh tiene un núcleo de jugadores jóvenes bien interesante, ¿eh? De la, del lado ofensivo. O sea, ahorita. Uy, ya va a salir que Claypool era. No, 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 mira. MVP, ¿no? No, no, ya no está. Ya ni está. Ya ni está, también. Lo andas borracho, seguramente. No, no, salud, salud. Oye, cuando empieces estos podcasts, por favor, deja a un lado el Tonaya. El Tonaya no te está haciendo, no te da claridad, no te da claridad. Pero. No, yo, yo creo que Pittsburgh trae un núcleo de jugadores jóvenes que este, este, este año no van a hacer nada, nada relevante, me refiero, pero en los próximos años creo que se, se avecina unas, unos enfrentamientos en la división norte bastante peliagudos. Yo creo que la división norte se va a convertir en una, en la mejor división de toda la liga, sin lugar a dudas. Y este núcleo de jóvenes de Pittsburgh no es cualquier cosa, o sea, creo que hay que tomarlos en serio. Yo los tomaría incluso más en serio que los cuervos, ¿eh? A mí los cuervos se me hacen un poco, dicen que, que, que el propio, este, ¿cómo se llama? Harbo ya está en el, en el hot seat, ¿no? Ya, ya le están cuestionando su, su puesto. Entonces, pues, vamos a ver qué pasa con ese equipo. Lo que pasa es que yo creo que también tienen que renovarse, ¿no? Los cuervos están en un, en un, en un periodo donde llevan varios años en donde, al, después de, del Super Bowl, no han hecho cosas importantes. Se han ganado un par de veces la división, este. Pues es que están, están estancados en tanto no decidan su futuro alrededor de Lamar Jackson, o sea, es o no es el coreback del futuro, del futuro. Desde mi punto de vista, no lo es y sería un grave error que lo firmen por tantos millones a largo plazo. Se van a, se van a meter en una soga de cuello porque este chavo no tiene realmente los tamaños para, para los, los grandes juegos y las grandes decisiones que, que hay que tomar. Este, es, es claro, ¿eh? O sea, más allá de mi, de mi, de mi, de mi, de mi no gusto por Lamar Jackson, es claro que el chavo no da una, o sea, no da una en los partidos importantes. Sí, pero no, pero yo veo que Memo está muy feliz porque acaba de regresar a, a sus Browns, su, su de Sean Watson, de hecho, su tatuaje, ese cuato. Su masajista de confianza. Orden en la sala. Orden en la sala. Dedos, sticky fingers. Sticky fingers, ¿no? Qué, qué locura, ¿no? Este, los Browns, este, cuando uno piensa que ha, que fue, que pierde la capacidad de asombro, te vuelve, te regresa, ¿no? Sabiendo que los Browns hacen, este, cosas inauditas, ¿no? O sea, imagínate que traes a un carnal que está acusado de, de, pues, de una ética bastante cuestionable, ¿no? Y todavía le, le van a pagar la lana que le van a pagar y regresan. Ya se la están pagando, ¿no? Porque es un, es, le garantizaron el, el contrato, ¿no? El cien por ciento del, del, del dinero se lo garantizaron. Y, y de repente no entiendes cómo puedes dejar a ir a, a tus dos mejores receptores, a dos receptores que en su momento fueron del, del top quince, como Landry, como, como Beckham, ¿no? Aunque sí tienes a, a un cuate como People Jones, que a mí, a mí People Jones se me hace un tipo, a lo mejor no es espectacular, pero es eficiente, ¿no? Interesante, ¿no? Interesante, las alas cerradas que tiene, o sea, el equipo que tienen los Browns es, 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 es interesante, pero no termina de cuajar porque precisamente, este, lo traía un cuate que, que, que perdió el liderazgo, ¿no? Que no tenía un liderazgo como muchos pensaron que, que podría ser y, y salió del equipo por la puerta de atrás, se traen este, a este de Sean Watson, y de Sean Watson, este, pues es un incógnito, ¿no? Lo vimos la semana pasada, yo lo vi bastante errado, ¿no? O sea, no, no, o sea, no es el oxidado, ¿no? De Sean Watson ya, ya, ya demostró que es un buen coreback. Sí, sí. Sí. Sí, eh, eh, sus temas legales, eh, sus filias. Exacto, a mí, lo que me interesa es, su capacidad de jugador, en Tejanos la demostró y, y tuvo temporadas excepcionales, es, es un excelente coreback, claro que regresa ahora en Cleveland, bueno, pues es a media, es media temporada, el güey está frío, quizá. 700 días de no jugar. Exactamente, entonces. Está, está oxidado. Es mucho. Entonces, yo, me parece que Cleveland sí puede, puede ser un equipo peligroso en el futuro, sobre todo, si este cuate se, se compagina bien con su equipo, tiene la mejor línea ofensiva y al mejor corredor de la liga. Sí. Sí. Entonces. Y digamos que con Houston no tenía estas armas. Así es. Jamás las tuvo, de hecho, tenía receptores de medio pelo, o sea, realmente. No, a mí de medio pelo. Pues, bueno, sí, pero. Sí, sí, después lo perdió, ¿no? Lo, se lo cambiaron y, y fue parte del malestar que generó en, en él. Pero ahora va a tener un, un tándem de receptores muy interesantes con Amari Cooper y Donovan People Jones, el ala cerrado David on Yoku, o sea, es un equipo. ¿Hopper todavía está ahí? Hopper ya no está. Ya no está. Ya no está. No, se fue, era bueno, era muy bueno. De hecho, para mí era mejor que, que en Yoku, pero bueno, el, 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 yo creo que esta temporada, pues, va a causar algunos dolores de muelas. Vamos a ver cómo nos va. Yo creo que Cincinnati y en particular Joe Burrow está estudiando a profundidad a, a Cleveland y va a salir en, en, con ganas. O sea, si alguien le quiere ganar Burrow, es a Cleveland. Y, 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 y lo decía hoy en la conferencia de prensa a Zach Taylor. Él les dio el lunes libre por, por haber ganado el partido contra Kansas. Y, 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 y para su sorpresa, todo el equipo estaba el lunes entrenando y estudiando. O sea, si a alguien le quieren ganar en esta temporada, este, este juego divisional es el de Cleveland. Y además, por el asunto del, del récord dentro de la división, estos juegos divisionales sí o sí los tienes que ganar. O sea, si había que ganarle a Kansas o a Tennessee o a Buffalo o a, no, a Inglaterra, el de, el de Baltimore y el de Cleveland son obligados que los tiene que ganar Cincinnati porque tenemos un récord terrible dentro de la división. Uno, tres. Uno, tres. Ya desde, desde Cleveland mandan pensión. Sí, caray. Entonces, entonces, este, digo, pero se compensa con la pensión que nosotros mandamos a Tennessee y mandamos a, a Kansas City, ¿no? Con. No, no, no es suficiente porque. Esas son dobles, cuestan el doble. O sea, tiene un treinta por ciento más de incremento de la pensión. Exacto, ahí hay, ahí hay cargos adicionales. Sí, 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 está complicado el asunto, ¿no? Pero también es cierto, ¿no? Este, yo estoy, como, como bien dice Gabriel, leí la nota que, que les habían dado el día libre y que para sorpresa del, del staff de coacheo, estaba veinte, estaban todos ellos estudiando para ver cómo, cómo descifraban, este, o cómo planteaban el partido. Lo cual quiere decir que, que el equipo, este, está compenetrado y, y quiere hacer las cosas bien, ¿no? Y fíjate que va a ser un duelo interesante y que no lo hemos tocado y no lo tocamos en el podcast exterior. Hablamos de, de buenos jugadores, de, de, de la profundidad que ha tenido el equipo, pero uno en especial que, que hace, que todo mundo pasó de noche en el draft y que hoy en día está dando resultados, ¿no? Bolson. Con. Ah. El Hobbit, el Hobbit. El Hobbit. El Hobbit. Es el Hobbit, el Bolsón. El Bolsón, ¿no? Este, qué buen jugador ha sido, ¿eh? Se, eh, el lado que le toca cubrir y todo eso, ha hecho muy buenas coberturas, no ha tenido castigos, o sea, un cuate que, que, que era un diamante en bruto, ¿no? Que lo encontró, no hay perdido en, en el draft y este, se fueron los grandes, los, obviamente se fueron los grandes jugadores en, en las primeras rondas, en, en los primeros picks, pero, pero el Hobbit ha salido a, a sacar la casta y, y para casualidad de nosotros, fue, creo que uno fue el, fueron dos los jugadores ofensivos que, que toman en el draft, ¿no? Y uno fue él, y qué buen jugador ha sido, ¿eh? Y que además del, cubre del lado ciego de Burrow, es el guardia izquierdo y hace tándem con, con Jonah Williams, que además Jonah Williams fue un desastre toda la primera mitad, prácticamente el, el peor tackle izquierdo de toda la liga durante la primera mitad de la temporada, permitió en promedio una captura por, por este, por juegos, aventó como diez juegos, una racha de diez juegos, hay que reconocer que, que, que Jonah Williams ha mejorado en estos últimos tres juegos, este, yo creo que le leyeron la cartilla en el, en el, en el, en el Bay, y, y el, y el chavo ha mejorado mucho, ¿no? Pero Bolson le ha hecho, ha hecho un respaldo al, al juego interno de la línea de, de Cincinnati, sensacional. Él y Carras están convertidos, están impasables, están intratables ese par de, de jugadores. Y capa, ¿no? Y capa también, o sea, la, la línea interna de Cincinnati es sensacional. Es que ya cuajó, ¿no? Y. Ya, ya cuajó. Y digo, alguien, nosotros teníamos grandes expectativas con a él Collins, los primeros, también las primeras semanas era infumable, cuate, ¿no? Pero creo que a partir del partido con Pittsburgh, que, que trajo a línea a TJ Watts, eh, da de, de, de qué hablar, y, y se ve que también le leyeron la cartilla diciendo, maestro, tienes que ponerte las pilas porque estamos jugándonos el todo por el todo, y vamos a enfrentar una de las mejores defensivas, ¿no? De la liga, ¿no? O sea, a lo mejor no puede ser un, un top diez, ¿no? La verdad es que los, los lineros de, de Cleveland, están para cuidarse, ¿no? Están. Sí, sí, seguro, va a ser, va a ser un juego difícil para, para la línea de Bengals, pero, ahora, siendo, siendo generoso con ellos, hicieron la chamba contra Tennessee. O sea, es decir, Tennessee, me parece que Tennessee tiene más capturas totales que Cleveland. De acuerdo. Entonces, y se salieron con la suya, no, por, sí, le, le pegaron un par de veces a Burrow, pero por capturas completas fueron una o dos. Fue una, de hecho, contra Tennessee, fue una captura y no hubo balones perdidos, pero además lo que decía Burrow hace, precisamente después del, del juego con Pittsburgh, en la semana uno, él decía, es que los, las mejores alas defensivas y linieros defensivos están en la, en la división norte. O sea, enfrentar dos veces a TJ Watt, enfrentar dos veces a Miles Garrett, enfrentar dos veces a Calais Campbell. O sea, de verdad, no es igual que estarte enfrentando a las, a las alas defensivas de otras, pues de otras divisiones, de la sur, de la americana o de la nacional. Entonces, realmente, ahí hay un, ahí hay un respeto, de hecho, el propio Burrow respeta mucho a estos, a estos jugadores, ¿no? Él, él los, lo, lo reconoce, lo ha dicho muchas veces en público, tiene un, un gran respeto por ellos, y pues, pues va a ser un, un, un duelazo, ¿no? Porque a nuestra línea, yo creo que, que, que le viene bien en estas alturas de la temporada, enfrentarse a estos, a estas defensivas de élite, porque yo creo que la de Cleveland también es una defensa élite, no nada más por los frontales. El propio Burrow ha dicho que la, la secundaria de Cleveland, en particular Denzel Ward, es uno de los corners más complicados que, a los que él ha enfrentado, y, y lo mismo dicen llamar Chase y compañía, ¿no? Pero también, digo, hablando de alas cerradas, tú qué me dices de Hobart y de, de alas defensivas, de alas defensivas, ¿no? De Hobart y de, ah, no, 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 de Dre Hendrickson, ¿no? El vikingo de la jungla. El vikingo de la jungla. Entonces, este, también, este, tenemos, ¿no? Y, y, y algo interesante que tiene la división son los corredores, ¿no? Claro. Creo que, o sea, es la, es la, es una división con, con grandes corredores, ¿no? Y entonces puede ser un partido que, que, que puede, que puede dar de qué hablar, ¿no? Y precisamente hablando de corredores, Nick Chubb y, y Joe Mixon salieron en el mismo draft. Salieron en el mismo año del draft. Es una camada sensacional, ¿no? Imagínate que en ese draft salió. A Caffrey también salió. A Caffrey. Camara. A Camara, ¿no? Salió. Mixon. Mixon. Y salió, este, Nick Chubb, ¿no? O sea, Mixon. No, y Mixon lo agarramos por, por sus problemas legales, ¿no? Problemas con la ley que tenía, pero en realidad era un jugador que estaba proyectado a salir antes en el draft. Ajá. Es que nadie lo quiso agarrar, ¿no? Sí, por, y, y ahí sí tuvo colmillo Marvin Lewis. También salió Shacón Barclay ese. Shacón Barclay. No, no, una camada de corredores sensacional. Shacón hoy está de líder. Dalvin Cook creo que también, ¿no? No, ese fue un año antes, si mal no recuerdo. No, no, una camada sensacional. Y, y, y además el, el, o sea, en, es una materia pendiente porque tú hablaste ahorita de Trey Hendrickson y de Sam Hubbard, ¿no? Las alas defensivas. Pero el interior de la línea defensiva de Cincinnati con DJ Reader que estuvo lesionado, pero sobre todo DJ Hill, qué temporada tan buena ha dado este, este, este liniero, ¿no? Este, él y, y, y DJ El baby face, yo le digo. El baby, el baby face, exacto. Sí, sí, sí. Este, tiene carita como de, de de ternura, de scrapidu, ¿no? Sí, sí. Este, inspira ternura, ¿no? Pero ya en la línea. De blanco y negro, ¿no? No, no, pero imagínate un monigote de esos de dos metros de altura, ¿no? No, los frontales de Cincinnati están dando un juegazo todas las semanas. Y fíjate que ahorita que, que, que decías Memo y que decías tú que está oxidado de Sean Watson, yo creo que va a ser para él complicado este, este partido, ¿no? Enfrentar esa, esos, esos linieros que, que, que vienen muy aceitados, que vienen muy bien, muy embalados y pues ahora, eh, eh, engrandecidos, ¿no? Por enfrentar. Lo que digo, engrandecido por, por enfrentar a un buen equipo como es Kansas City, ¿no? O sea, Kansas City, podemos decir lo que quieras de Kansas, que Mahomes, que, que lo que quieras, pero si algo tiene Kansas City, es que tiene un muy buen entrenador, ¿no? Claro. O sea, Andy Reid es de los mejores entrenadores que hay en la liga, y en ese sentido, se le ganó en la partida de, de, de la estrategia. En la estrategia, pero además otra cosa, o sea, la defensiva de Cincinnati, que lo hablamos en, en el podcast pasado, no es una defensiva que se caracteriza, que se caracteriza por tener las grandes estadísticas de otras, de otras defensivas, es decir, Hubert y, y Hendrickson no son líderes en, en, en capturas. O sea, uno tiene seis, el otro creo que tiene cinco. Pero, 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 pero en presiones y en golpes, si están en el, en el, en el top ten de las alas defensivas. Y luego, por otro lado, la, el juego terrestre, la, 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 la defensa terrestre, está permitiendo muy pocas yardas, este, un, un buen promedio de, de yardas por, por ataque terrestre. Y luego en las, los linebackers, lo platicábamos el otro día, o sea, Jermaine Pratt es nuestro líder tacleador, ¿no? Pero no está ni siquiera cerca de los líderes tacleadores de toda la liga. No. Sin embargo, hay una distribución muy, muy, muy pareja, digamos, en el tacleo, en términos generales en todo el equipo. Es decir, el equipo está ejecutando bien y no necesariamente tiene que haber una, un que destaque, sino que esta es una unidad que no depende de un solo jugador, por tanto, eso lo hace todavía más peligrosa, porque es una defensa que si se te lesiona uno de estos jugadores va a surgir otro y se complementan. Y por otro lado, es, es una defensa, nada más para terminar, Memo, es una defensa que juega un, un fútbol americano situacional, o sea, que, y lo vimos con Pratt este domingo, o sea, cuando hubo que hacer la jugada clave, esta defensa responde, generalmente. Y solamente quería hacer, perdón, ya te interrumpí, a ver, solamente quería complementar tu comentario con que esta temporada, nuestros dos líderes tacleadores son linebackers, es Logan Wilson y Germín Pratt, o sea, llevábamos dos o tres años que, siendo, eh, décadas, que ahora, Jesse Bates, Jesse Bates, o Bomber, ajá. Entonces, eso, eso que dice que el tacleo se hace más arriba, más atrás en el campo. Cuando ya te arrastraron, ¿no? Cuando ya te hicieron el primero y diez, así es, entonces, no, 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 es una chulada que nuestros dos linebackers, que aparentemente son low profile, son los líderes tacleadores del equipo. El vaquero de Wyoming está convertido también en un monstruo, en un linebacker de la estación de Wilson. Logan Wilson entrenaba junto con George Allen en Potrero, maestro, ¿no? Y tumbar a George Allen, ahí te encargo, ¿eh? No cualquiera le da. En una semana lo vamos, en una semana lo vamos a ver. Lo vamos a poner a prueba. Y seguramente Logan Wilson se va a querer cobrar algún, algunas cosas que le hicieron ahí en Wyoming, ¿no? Lo va a recibir con los brazos bien abiertos. Pero fíjate que, fíjate que a mí, algo que me, que me llama la atención en, en los últimos años, es que veníamos viendo cómo el fútbol americano se ve, estaba muy hecho a, bueno, yo más bien, vamos a regresar un poquito, en los años 80 empezaron los grandes pasadores, ¿no? Y dejaron el juego terrestre de lado, ¿no? O sea, había buenos corredores, pero, pero el fútbol americano evolucionó en ese sentido, ¿no? Desde la generación del 83, ¿no? Más o menos, con Dan Marino. Con Dan Marino, con el Boomer Salles, con Jim Kelly. Jim Kelly, él, güey, todos ellos. Tony Eason. Empezaron a generarse grandes, grandes, este, pasadores, ¿no? Y hay pocos equipos que están volviendo al fútbol tradicional, ¿no? Al correr, a, 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 a esas grandes, a, a esas grandes líneas de, de empezar a empujar la, la vía terrestre, ¿no? Uno es Nueva York y el otro es Cleveland, ¿no? O sea, Cleveland. Pero también es por falta de talento en la posición de coreback, ¿no? O sea, también. Sí y, o sea, sí y no, o sea, a falta de un buen coreback. Es lo que tienes, ¿no? Pues es que es lo que tienes, exacto. Pero, pero la, el binomio Hunt, Karim Hunt y Nick Schopp es bien interesante, ¿no? Te aplasta, ¿no? Y, y eso ayuda, eh, ya, ¿a qué va mi comentario, no? ¿A qué voy con esto? Que hoy en día, este, los Bengals parece ser que, que han entendido que, que tienen que complementar muy bien, parar la carrera, ¿no? Digo, lo vimos hace unas semanas contra Titanes, dejar en 38 yardas a, a Henry y compañía, no es cualquier cosa, ¿eh? No, 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 no. Hace unos, ustedes hablaban de, de Logan Wilson, de Jermaine Pratt, pero Mike Hilton, cuando se requiere, el cuate está, que arde y, y, y quiere hacer una, o sea, hace también jugadas clave en momentos decisivos, ¿no? Y lástima que se lesionó chido a Uzi, pero está teniendo un temporadón, de verdad, ¿eh? De, de, lo que pasa es que es low profile, chido, pero realmente es un gran jugador. Creo que, creo que hay el, el más, este, débil es Flowers y. Y Apple. Y Apple, ¿no? Pero Apple ha cumplido, ¿eh? No le, no le podemos recriminar nada a Apple esta temporada, como lo hicimos la temporada pasada. No, en el Super Bowl, ¿no? Que se lo comieron. Pues, bueno. Pero, pero, va el equipo, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Memo? Bueno, sí, nada, quería complementar también ahora tu comentario con respecto a lo, a lo de los corredores. Efectivamente, Cleveland tiene a un monstruo en Nick Chubb. Es una verdadera bestia. Es un datito, es un dato muy simple y es una comparación que para muchos va a ser exagerada, pero lo siento, así es. Nick Chubb tiene cinco años, este es su quinto año en la liga. Bueno, su promedio por carrera es mejor que el que tuvo Barry Sanders en toda su carrera. Hay nomás. O sea, en este momento, en Nick Chubb tiene un cinco, tiene cinco punto tres yardas por acarreo. Barry Sanders en toda su, en toda su carrera hizo, alcanzó a cinco, cinco yardas. Y sus primeros cinco años fue de cuatro punto siete. Entonces, ojo, yo no quiero decir que sea mejor, no, 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 de ninguna manera. Pero, ese, ese, esa estadística en particular de las yardas por acarreo que tiene un corredor, es un índice bien importante que se toma poco en cuenta porque tomamos casi lo que más se menciona son los acumulados. Sí. Entonces, sí, efectivamente, Barry Sanders hizo casi siete mil yardas en sus primeros cinco temporadas y Nick Chubb apenas lleva cinco mil novecientos treinta y cinco. No, pero para allá va. Ajá, exactamente. El, el, el tipo es una bestia y por supuesto que se ayuda con la línea que tiene. Cosa que no tenía. Eso no lo era exacto. Pero bueno, ese es tema de otro, de otro programa, ¿verdad? Sí, no entremos ahí. Sí, no, no, es sensacional el tandem Hunt, este, Chubb, ¿no? Eso ni, ni qué dudarlo. Y, y, y generalmente nos saca, este, dolores de muelas. Pero yo me pregunto, ¿qué no podemos hacer algo similar con Mixon y Perrine? Yo creo que hoy en día sí, ¿eh? O sea, creo que estamos listos para, para hacer algo y darle más, más rol de juego también a Perrine, o sea, quitarle un poco de presión a Burrow no me parece una mala idea, ¿no? No lo sé. Creo que hoy en día se han, se conjugaron varias cosas, ¿no? O sea, la línea ya cuajó, ¿no? Exacto. En esta segunda parte, que es el, que es el, que es el, la parte más complicada del calendario, ¿no? O sea, si bien habíamos pensado muchos o habíamos dicho muchos que, que la, que la línea tenía que, tenía que accionar rápido, parece ser que ya lo hizo en la segunda parte y están cumpliendo más a Burrow, ¿no? Se ve más cómodo Burrow ya lanzando. Pero, pero hay, este, pero hay que tener en cuenta que dos factores, ¿no? Más. Uno, que llegó un gran a la cerrada, ¿no? Uf. No, este, Jaden Hertz, la verdad es que mis respetos, el cuate ya, ya lo daban casi, casi por desahuciado en, en Atlanta. Bueno, pues es que también llegó un monstruo, ¿no? Kyle Pitts, que no es cualquiera. Está lesionado. Ya se lesionó. Fuera, fuera de la temporada, ¿no? Y este, y otra es que Perrine ha hecho muy buen papel, ¿no? Y a lo mejor quiero pensar que ahora que Perrine va, seguramente va a ser otra vez el, el backup, si podrían estar haciendo un switch entre él y, y Mixon, porque Mixon, hoy en día, como se está, como está la defensiva ya de Coajada y todo esto, creo que puede tener un, un regreso interesante, ¿no? Lo vimos contra Carolina, que digo, no, es una defensa élite, ni mucho menos, pero, pero sí. Pero los frontales de Carolina son buenos, ¿eh? Brian Burns y compañía son, son buenos, ¿no? Son respetables, por lo menos. Entonces. La verdad, chicos, ahí yo no estoy muy de acuerdo. Eh, la verdad es que, vamos, tú, uno tiene que explotar sus fortalezas, y la fortaleza principal de Bengals, pues es, por supuesto, el corebagi y los receptores que tenemos. De acuerdo, de acuerdo. Por supuesto que Joe Mixon es un buen corredor por encima del promedio, y Perrine es un excelente backup, y han cumplido, y la línea ha cumplido, pero cuando tengamos al equipo completo, pues, la verdad es, Mixon no es un güey en el que puedas confiar para darle la bola 25, 30 veces. Pero sí podrías empezar a ver, y como dice Gabriel, quitarle presión, y más, por ejemplo, en este tipo de partidos. La presión le gusta a Joe Kulka. Tiene mejores números cuando está con blitz. De acuerdo. Que normal. Cuando es tercera y largo, cuando viene al defensivo encima, es cuando saca mejores jugadas. Con eso desarmaste el argumento. No es de una repetición, ahí está, ahí está el antecedente estadístico. Sí, sí, sí. Desde que estaba en él. Además, además sería cambiar todo un sistema, porque realmente todo está construido alrededor de Joe Burrow y su circo aéreo, o sea, este, y de hecho Mixon es parte de ese circo aéreo. Ahora Hayden Hurst también es parte de ese circo aéreo, ¿no? Y Perrine también lo es, porque realmente se le ha usado mucho también para, para el pase, ¿no? Pase corto, pase pantalla. Chris Evans. Play nunca juega, pero cuando juega nota. O sea. Y no, porque andaba lesionado, ¿no? En las próximas temporadas definitivamente no, no, no lo vamos a hacer. No, no. Sí, de acuerdo. Pues no sé, yo no me vería mal la idea, como dice Gabriel, que se le quitara presión, que empezara a distribuir el juego. Sí, pues, claro, o sea, que tengas, ah, sí, de acuerdo. Si tienes, si tienes un ataque terrestre consistente, bueno, vieja escuela, le bajas al reloj, en fin. En circunstancias, ¿no? En momentos, en momentos. Pero no es la base. Pero no es el cimiento. Sí, en eso sí tiene toda la razón. ¿Y ustedes cómo, cómo ven el partido ya, este, entrando propiamente en materia? ¿A pronósticos? ¿Lo vamos a pronósticos o cómo ves? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ves tú, Memo? ¿Cuánto va a quedar el partido? Difícil. Veo un juego difícil. No entiendo qué carajo le pasa al equipo. Yo quiero, yo quisiera ver que que ganaran como las últimas semanas, aunque han sido, no han sido marcadores tan abultados. Pero sí han sido partido, partidos más o menos que los vengas han dominado. Yo quisiera ver que, yo quisiera que Cincinnati ganara desde el tercer cuarto por, por una anotación, una o dos anotaciones, diez puntos. ¿De diferencia? ¿De diferencia? No sé también. O sea, lo que dices. Ahora, todo el equipo está estudiando y están preocupados porque quieren ganar el juego contra Cleveland. Sí, pero parece que Cleveland hace lo suyo. Ellos rompieron su racha de cinco derrotas ganándole a Bengals. No, se les hizo la temporada, como a muchos equipos se les hizo la temporada. Stavansky, no, Stavansky, agarra de su perra a Zach Taylor, caray, caray. Por Dios. Veo un juego bien complicado, yo, yo, si me preguntas, yo lo, yo le voy a apostar a mis Bengals por diez, seguro. No, no puedo ir en contra de. Es en Cleveland, ¿verdad? No, es en Cincinnati. Ese es en Cincinnati, ok. Yo, yo creo que va a ser un, un juego duro, difícil, ríspido, pero Cincinnati va a salir un poco como salió contra Mahomes y Kansas City, ¿eh? Van a salir con exceso de concentración desde la primera jugada. Vas a ver que este equipo, si a alguien le quieren ganar, es a Cleveland. Y sobre todo Joe Burrow quiere demostrarle, y más con la motivación de que está recién llegando Deshaun Watson, le van a querer ganar, y, y, y además, pues, vamos a aprovechar que Deshaun Watson viene, viene oxidado, ¿no? Entonces, ahí, ahí creo que sería más peligroso incluso que jugar a Jacoby Brissett, ¿no? Pero, pero no. Hicieron la chamba con Tennessee, con un equipo corredor. Hicieron la chamba con, con Tennessee, con Henry, a ver si hacen lo mismo ahora con Cleveland, porque sí, yo no veo, no veo que Deshaun Watson tenga un espectáculo aéreo como lo tuvo en sus buenos años en Houston. Por lo menos, este domingo. Este domingo. El segundo juego. Sí. El tipo necesita adaptarse un poco más y, y, pues, y arrancar motores, pero no va, no creo que ocurra con Bengals. No, no creo. Complicado el asunto. Yo también creo que va a ser un juego cerrado en donde creo que los castigos van a, van a pesar más del lado de Cleveland que de Cincy, porque Cincy, si algo tienes disciplina, ¿no? Y hoy en día, parece ser que están más conectados porque ya vieron que, que tienen equipo para, para contender, ¿no? Y que ahora el equipo más peligrosa no es, no es, no es, no es Águilas y no son los Bengals. Yo sí creo que hoy en día. No, 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 pero de la Nacional, las Águilas sí están, no, pero, no, no, es un muy buen equipo, eh. No, 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 perdóname, pero ve el calendario que tuvieron, tiene, tienen el calendario más fácil, tiene. Pero, pero ve cómo dominaron a Tennessee. Sí. Pero. Van a jugar ahora con Dallas, o sea, no es cualquier equipo Águilas. Si me dices, este, ¿quién te gusta? San Francisco, ahí sí, San Francisco sí es un equipo talentoso, pero no tiene coreback. Pero. Ya como no, ya llegó. Ya llegó. Relevant. Oigan, chicos, nos queda un minuto, este, ¿qué quieren agregar? Pues bueno, este, Gabriel, ¿algo que quieras más comentar? Pues nada, el marcador, yo creo que un, le echo un treinta veinte, por favor, véngales. Bueno. Venga, gana por diez. Señoras y señores, yo también creo que gana por una anotación, este, nos tenemos que ir porque ya se nos acabó el tiempo. Los esperamos en nuestro siguiente podcast y saludos a todos.